Buenos días a todos. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Sí, ¿verdad? Muy bien. Pues esta semana os traigo una paella de marisco valenciana auténtica. Le quiero decir a mis amigos alemanes e ingleses que no lleva guisantes ni lleva pimienta. La paella de marisco se hace con marisco. Nada más. En 30 minutos la tenemos hecha. Está riquísima. Fácil de hacer y vais a quedar como reyes. Hay tres aspectos que hay que controlar en la paella de marisco. Un buen caldo o fumet de marisco. Hacer bien las gambas y las cigalas, así como los calamares. Y en tercer lugar, el punto de arroz. Y os voy a explicar los tres aspectos paso a paso para que lo hagáis. ¡Perfecto! De esta forma os saldrá siempre una paella para chuparse los dedos. ¿Preparados? Pues vámonos a la cocina. Pues bien, aquí tenemos los ingredientes. Unas cigalitas y unas gambitas rojas frescas. También le vamos a añadir unos 100 gramos aproximadamente de calamares, unos mejillones, en este caso, un tomate de pera, el arroz, evidentemente. Y este es el caldo que voy a utilizar. 450 centilitros de caldo de marisco, de este de aquí, de Santa Pola, que es de gamba roja. Es un caldo fenomenal, fantástico. No lo utilicéis de pescado, sino de marisco. Y aquí tenéis un limón, que lo vamos a utilizar para decorar y para hacer las clóginas. Los ingredientes y cantidades os los dejo en la descripción. Bien, pues vamos a preparar los mejillones, ya veis, de la manera clásica. El limón, aceite de oliva y ajo. Cinco minutitos al fuego y ya lo tenemos y reservamos. Ya nos metemos en harina. Vamos a por la paella. Como siempre, extendemos por toda la paella sal y aceite. Cuando nos coja temperatura, añadiremos el calamar. Como es una paella para dos personas, con 100 gramos de calamar bien troceadito y bien limpio, es suficiente. Y vale, y empezamos a cocinar los calamares. Con tranquilidad, con paciencia, los vamos moviendo para que se hagan de forma regular por todos lados. Ahora viene uno de los puntos claves, que es lo que os he dicho antes, hacer bien el marisco. Entonces, cuando ya han pasado unos cinco minutitos aproximadamente, que ya tenemos el calamar que empieza a dorarse, introduciremos las cigalas. Las cigalas las vamos a tener cinco minutos por cada lado. En total, diez minutos. Y las gambas, por el tamaño que tienen, dos minutos por lado. En total, cuatro. Dependiendo del tamaño de las cigalas y de las gambas, las tendremos que tener un poco más o un poco menos. Estas cigalas son aproximadamente de unos cuatro o cinco dedos. Y las cigalas son un poquito más grandes, son de un palmo aproximadamente, son hermositas. De hecho, se van a salir de la paella. Entonces, repito, las cigalas, diez minutos, cinco minutos por cada lado. Las gambas, cuatro minutos, dos por cada lado. Las vamos moviendo. A mí me gusta mover, no dejar las cosas ahí plantadas. Sino que se vayan moviendo porque así se hace de forma uniforme por todos lados. Una vez las tengamos hechas, las sacamos de la paella y las reservamos. Bueno, y deciros que yo el fuego en este momento lo tengo al número dos. Para cocinar a fuego lento tanto los calamares como el marisco. Y aquí tenemos el batallón, el batallón de cigalas, listo para reservarlo. Mirad qué pintaza más buena. Ya tenemos bien sofrititos los calamares. Pues ahora es momento de añadir el tomate para sofreírlo igualmente. Una vez lo tengamos sofrito, añadiremos el pimentón. Como os digo siempre, un minuto si llega. Y añadiremos el caldo de marisco. En cuanto tengamos vertido todo el caldo, fuego fuerte. Añadimos el colorante. Fijaros el caldo que está tocando los tornillos. ¿Por qué? Pues porque lo único que voy a hacer es subir la temperatura del caldo al punto de ebullición. Hacer el control de punto de sal. Y acto seguido, el arroz. Y este es el tercer punto que os comentaba al principio. El control del arroz para hacerlo bien. Siguiendo estos pasos, os saldrá el arroz redondo. Una vez echamos el arroz, seguimos con el fuego fuerte. Para que los 4 o 5 minutos primeros del arroz baile dentro de la paella. Es importante para que suelte bien el almidón. También distribuimos bien, bien el arroz de manera uniforme por toda la paella. Para que nos quede luego una capita igual. Como si hubiéramos lucido una pared. Igual. Que nos quede el arroz así con una capita fina por toda la paella. Exactamente igual. Y mirad, ese es el punto bueno de ebullición mientras se hace el arroz. Una vez han pasado esos 4 o 5 minutos primeros, bajamos el fuego al número 2. El arroz hay que observarlo. Vamos, no os aconsejo que lo pongáis en el número 2 y digáis. Vale, dentro de 14 minutos vuelvo. No, no porque el arroz hay que hablarle. Y hay que mimarlo. Mirad, debido a la ebullición, aunque yo he distribuido bien el arroz, veis que se van haciendo, o sea, hay zonas donde hay más arroz, donde hay menos. Bien, pues entonces, conforme se va haciendo, pasar la paleta, como si estuvierais luciendo una pared. Igual, con suavidad, con suavidad porque el arroz no se debe tocar. No se debe tocar, pero bueno, en este caso, como queremos una superficie exacta, con mucha delicadeza pasamos la paleta para irlo igualando por toda la paella. Porque luego la presentación va a ser preciosa. Mirad, quiero que veáis estos detalles. Ya el fuego lo tenemos al mínimo. Y veis ese burbujeo que mantiene el arroz. Esa es la cocción ideal para que nos quede en su punto. A ver, por la ebullición lógica del arroz, pues claro, el arroz se va distribuyendo de forma anárquica en la paella. Entonces, cada cierto tiempo, con mucha suavidad, mirad, lo vamos igualando. También que el calamar se integre en el arroz. Que no sobresalga. Que quede integrado porque luego la presentación final será muchísimo más bonita. Mirad, quiero que veáis estos detalles. Entonces, nada, ya está prácticamente. Son los últimos minutos. Mirad, mirad cómo ha quedado. Y el arroz a la altura de los tornillos. Ya con el fuego apagado, vamos a hacer con el calor residual del arroz y esos cinco minutitos que necesita para reposar y empezar a comer, voy a hacer la decoración. Así el marisco coge un poquito de temperatura y está calentito sin hacerse porque ya lo tenemos hecho. Entonces, empiezo a decorar. Y bueno, mirad qué decoración más graciosa. Ha quedado muy bien. Es que no podía poner las cigalas hacia adentro porque si no parecía que se estaban peleando entre ellas porque, bueno, son enormes. Y bueno, pues ponemos ahí las gambitas, los mejillones y ahí tenemos una paella de marisco perfecta. ¿Lo habéis visto? Fácil. Treinta minutos, lo tenemos hecho. Un plato riquísimo y festivo. Aquellos que no me conozcáis, os invito a suscribiros al canal. Espero vuestros comentarios, espero vuestros me gustas y cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis, me escribís. ¿Ok? Nos vemos. Hasta la semana que viene.